Ninja Metal Assault, Máscara Fighters Mini Película 107. Hoy estaremos mirando el ataque final de Ninja Metal Droid, de que él se para y empieza a sacar sus garras, y al sacar las garras salen dos héroes, Máscara Violent y Sonada, y él se prepara, y mientras se acercan, él los ataca con sus ataques de Energy Waves, y los destruye. Después se para ahí firme. Fin.